Bienvenidos un día más a mi increíble stream, hacía un par de semanitas que no me conectaba porque he estado bastante liado pero he tenido tiempo para preparar también algunas cosillas guays y nada, le he dado una vuelta también al canal y a un par de ideas que quiero hacer y nada, yo creo que se me está escuchando, ¿no? supongo creo que a partir de ahora va a ser un antes y un después en este canal en las ideas que voy a hacer, en el ritmo que vamos a tomar y bueno, me he puesto también un foco, no es que me haya cambiado el foco sino que tengo como unos filtros y tal para ponerme y bueno, pues he decidido ponerme luz un poco azul darle un toque esto más, un toque diferente, ¿no? cambiar un poco el aspecto porque la verdad es que me estaba quedando ya un poco quemado de cómo se estaba viendo todo y nada, esto es una partida de Fortnite que he estado jugando un montón y digo, bueno, pues ya que estoy como tenéis todos la puta dopamina quemada tanto mirar TikTok, estáis ya con el cerebro completamente fundido y ya no sabéis estar cinco minutos mirando algo sin mirar el móvil y jugar a algo, mirar TikTok pues os dejo aquí una partida mía, así os entretenéis porque no os escapaces de prestarle atención a nada absolutamente así que bueno, y aquí abajo pues mira, se me ocurrió un meme tonto y digo, bueno, pues de que estoy lo pongo de hecho este meme, o sea, no es que sea corto y se vaya repitiendo sino que literalmente es un vídeo de hora y media de un señor pintando no sé ni de dónde es, un señor peruano, vete a saber y lo tengo por ahí y nada, pues me he cambiado un poco un par de cosas que me molestaban los cascos me los he podido configurar bien porque me los compré para estar más cómodo sin tener un puto cable por en medio y al final no me iban muy bien y los he conseguido configurar era cuestión de que con el programa de stream pues se me petaba el audio y he cambiado un par de cosas y ya me va perfecto así que nada, yo creo que estaré mucho más cómodo ahora para streamear y se me va a notar y nada, pues con esta luz azul y un poco cambiando el ambiente me siento con mucha energía aunque bueno, hoy es verdad que he tenido un día duro de trabajo y estoy un poco como con muchas ganas de hacer stream y a la vez cansado, pero bueno a ver si no bajamos el ritmo y vamos a seguir además me he conseguido poner el chat en la pantalla y bueno, esto va a ser una locura o sea, me va a molestar cero a partir de ahora y nada, pues os lo pongo ya yo creo que podemos empezar ya a ver si... bueno, creo que de hecho algún artista ha subido alguna canción estos días porque pues eso, llevo una semana y media o dos sin streamear o sea que tampoco es que haya la gran locura de canciones nuevas pero alguna hay y bueno, cualquiera que quiera venir por aquí a pasarme sus canciones como siempre, invitadísimo y bueno, puede ser que empiece también a gestionarme un poco lo de subir mis streams resubidos vale, o sea, ya sabéis que Twitch te los va borrando con el tiempo espero no estar como hablando un poco a la nada porque tengo la música bastante fuerte de hecho me la voy a bajar yo mismo aparte de a vosotros bueno, tengo ya casi el mínimo genial pues eso, la tengo ya... tengo ya medio gestionado el canal me hice un canal con... bueno, y eso, subí todos los streams que ya había hecho no se me están borrando, ¿vale? porque Twitch, lo que iba a decir Twitch te los va borrando cada dos semanas te borra todo el vídeo que se te queda después de hacer el directo entonces tú vas perdiendo todo eso pero no lo he perdido me lo he descargado siempre me lo he ido guardando para si algún día quería hacer un canal con resubidos y bueno, yo creo que a partir de ahora lo puedo empezar a poner más que nada porque... porque si no, es como que... si no lo subo y luego en YouTube quizá alguna parte que podría estar guay o gente que lo quiere tener de fondo también pues no se lo mira así que es una buena idea tenerlo así que nada, pues lo gestionaré dentro de poco también he tenido otras ideas perdonadme que no esté mirando ahora la cámara pero es que estoy haciendo una cosilla he tenido otras ideas, ¿vale? quiero aprovechar para presentar una de mis principales ideas que tengo a partir de ahora que va a ser muy interesante para todos aquellos que seáis productores que estéis así medio empezando o que ya llevéis un tiempo pero que no seáis bizarrap, ¿vale? y lo que vamos a hacer es como una especie de competición de batalla de productores, ¿vale? y va a consistir en lo siguiente yo voy a grabar una canción con un instrumental que yo elija de internet intentaré que no haya copyright, obviamente y de esa misma canción yo se la voy a pasar a dos productores distintos que estéis interesados, ¿vale? y sobre esa misma canción van a hacer cada uno su propia producción su master, su mix y tal y luego me lo van a enviar entonces yo subir a YouTube estas dos producciones, ¿vale? y a ver si me curro el videoclip pero van a ser exactamente lo mismo simplemente va a cambiar el productor y a partir de generar pues una puntuación que va a ser la combinación de mejor dicho, la suma del número de visitas de YouTube Spotify y me pensaré si SoundCloud porque no lo he usado nunca y me lo tengo que mirar si me sirve para algo o ni siquiera pero YouTube y Spotify prácticamente seguro y el productor que consiga haciendo su propio master o mix de mi canción consigan más visitas ¿no? la suma de todas las visitas de estas dos o tres plataformas van a ser va a ser el ganador, ¿vale? es uno contra uno o bueno, quizá haya incluso más ya veremos si de cada canción puede haber incluso dos o tres no sé cuántos productores y pues el ganador pues yo le voy a pagar lo que le pagaría incluso más por esa producción entonces es una manera un poco de un poco la ruleta ¿no? a la vez quizá te pagan quizá no por hacer la producción pero bueno a mucha gente yo creo que le puede interesar porque mucha gente no tiene tampoco canciones a las que producir está empezando y quiere quizá tener la oportunidad de demostrar que hace bien su trabajo y que le pueden uy, lo he parado sin creer y que le pueden le puede puede ganar dinero la cantidad no lo sé aún ¿vale? porque yo no soy rico no gano nada de YouTube ni siquiera he ganado nada de Twitch y mira que llevo tiempo haciendo directos tengo como 20 euros o 30 ahorrados pero hasta que no tenga 50 no lo puedo sacar entonces yo no puedo pagar 200 euros a alguien que me haga una producción por mucho que sea un uno contra uno y gane pero como es para gente que vaya empezando y tal pues yo voy a pagar lo que lo que bueno lo voy a pensar estos días y bueno también pues a la gente le puede interesar a quien no le interese ganar X pongamos no va a ser el caso pero pongamos que pago 3 euros ¿vale? obviamente no va a ser el caso pero pongamos que pago 3 euros pues a quien no le interese que no participe o quizá alguien dice oye como no tengo nada mejor que hacer pues hago la producción así la hago bien hecha pero que tampoco tal no me mato y al igual gano si tengo más visitas que el otro pues puedo ganar entonces esa va a ser la idea que tengo para hacer una especie de batalla de productores ¿vale? me estoy pensando también en el título y vamos a ver como lo gestionamos obviamente lo voy a gestionar todo yo pero eso sería un poco la idea que haya un productor contra otro mismo tema misma instrumental incluso podríamos intentar que puedan jugar un poco con la instrumental porque hay muchos canales de youtube que no solo te suben la instrumental sino que te suben cada instrumento por separado ¿vale? para que tú luego puedas jugar un poco con eso incluso eso podría ser también una opción pero que cada productor haga como la mejor versión de esa grabación ¿vale? porque hay un gameplay de Fortnite y me voy a la derecha porque me sale de los huevos esa es la única explicación esa es la única explicación posible porque me sale de los mismísimos y además porque como estáis todo el día con el TikTok que me tenéis ya harto me tenéis cansado todo el día con el TikTok con la dopamina quemada que estáis todos quemadísimos ya pues como no sois capaces de retener vuestra atención ni 20 minutos mirando algo pues os pongo una partida y un meme para que por lo menos vuestra dopamina esté ya suficientemente consumida ¿sabéis? porque no sois capaces de entender nada de lo que se hablan ni por 10 minutos si no estáis así con el dedo durante media hora parece que la vida no vale la pena chavales ya está bien dejar el TikTok desinstalarlo y leer un libro tío por favor que me tenéis ya harto perdido bueno lo que decía a quien le puede interesar esto de los productores que si quiere participar que participe quien no quiera pues oye si no le interesa el dinero que yo le puedo ofrecer que al final es más que una cosa de competir y se está generando aquí una comunidad muchas veces también de productores y artistas que se pasan por aquí muchas veces y me enseñan su trabajo entonces a quien le puede interesar que participe a quien no a quien le parezca poco pues que no participe tampoco pasa nada o sea yo no no obligo a nadie ¿sabéis? pero también como es para gente que está empezando sobre todo pues oye yo creo que está muy bien es una idea que tuve el otro día mientras me afeitaba es verdad que llevo meses ya pensando cosas que puedo hacer para crecer y para mejorar el canal y hacer mejor contenido y si encima puedo ayudar a productores a darse a conocer a que ganen un dinerillo y encima me beneficia a mí porque me interesa que gente produzca mis canciones pues de locos así que lo voy a empezar a comunicar en redes o pondré alguna alguna cosilla y que la gente se apunte si quiere y vamos a hacerlo y ya veré cuando subo de momento tengo ya un par de canciones grabadas que ya se les ha pasado a un par de productores pero no les he comunicado la idea porque se me ocurrió después y además me lo iban a hacer gratis porque son gente que se ha pasado por aquí de muy buena onda y me dijeron que si quería la primera vez que me lo hacían gratis y demás y que ningún problema así que se lo puedo comentar y si ellos dicen hostia pues mira lo iba a hacer gratis y quizá gano un dinero pues seguramente participen y sean los primeros pero bueno además yo les voy a ofrecer normalmente si puedo dos o tres canciones distintas porque quizá una no les acaba de convencer y prefieren otra yo al final tampoco sé ni siquiera yo qué estilo hago pero bueno si les convence una más que otra pues que elijan y ya estaría esa es la idea así que creo que voy a dejar esto como vídeo para youtube explicación de lo que va a ser el prot versus prot o el rey de la prot o lo que se me ocurra quizá lo ponga ya en el título y va a estar pues esta idea rulando por aquí y la vamos a realizar pues en cuanto yo pueda y la gente se empiece a apuntar y tenga alguna grabación yo que enviarles pues empezaremos ¿vale? así que nada saludos para youtube chavales dadle a like estamos creciendo un montón y nada pues a tope gracias gracias